¡Jaime Quintero! ¡Salud! Entrégame tu amor, sin poner condiciones Entrégame tu amor, es el nuevo sencillo de Orlando Vargas que hoy es tendencia en las emisoras y redes sociales de la región Esta canción tiene una letra muy bonita y es que habla de amor Él le está pidiendo a esa persona que él quiere más, más amor del que ella le está brindando y que si ella le corresponde a como él quiere, él también le va a dar de ese amor que él tiene para él Los detalles son los más importantes para todas ellas para que puedan sentir el verdadero amor de un hombre, que el hombre le puede expresar hacia ellos Este artista barranqueño se ha convertido en el icono de la música popular logrando una amplia aceptación en los eventos culturales del Puerto Petrolero Lo juro y lo prometo Por eso yo te pido Que conserves lo nuestro Porque quiero formar contigo otro universo Un universo lleno De estrellas y luceros Con un sol que caliente Este amor que es muy sincero Y colocar la luna Donde tú la prefieres Ya estamos trabajando en ello Para que la canción comience a sonar en todas las emisoras Ya está sonando en Barranquilla Está sonando en el Canal Tro también en un programa que ellos tienen Y hay varias emisoras en Cimitarra, en Puerto Wilches, en San Pablo Estamos tratando también de abordar todas las emisoras de afuera Para que la canción venga de allá hacia acá con toda la ola de buena vibra Para esta canción titulada Entrégame tu amor Gracias a Dios nos han aceptado de una manera muy buena Con Orlando Vargas y los del Rancho Que es la agrupación que me acompaña siempre en todas mis presentaciones Lo que ha funcionado siempre es hacer un buen trabajo Llevar un buen trabajo a los hogares, a los bares Y en las fiestas privadas que la gente nos lleva La idea es siempre ir bien elegantes y con buena música Y bien interpretada para todos ustedes Si quieres demostrar el sentimiento que tienes por alguien Hazlo al ritmo de Orlando Vargas con esta canción Entrégame tu amor sin poner condiciones Que yo te entrego el mío mientras tú correspondes Prometo no fallarte mientras que tú me quieras Prometo serte fiel mientras me seas sincera Un universo lleno de estrellas y luceros Con un sol que caliente este amor que es muy sincero Y colocar la luna donde tú la prefieras Porque tú te mereces todas estas cosas bellas Porque tú te mereces todas estas cosas bellas